El día de hoy estamos realizando una actividad, un día de picnic, promoviendo el autocuidado, promoviendo los hábitos de vida saludables con las personas que tenemos vinculadas a la estrategia de apoyo integral para personas oxígeno requirientes. El día de hoy convocamos a los cuidadores para que puedan hacer parte de una actividad donde se disminuyan esos niveles de sobrecarga que tienen, producto del acompañamiento que brindan a las personas que tenemos vinculadas a la estrategia. En mi caso, que soy oxígeno dependiente por 24 horas, el esfuerzo que estoy haciendo es inmensa, pero por eso estoy acá, con el fin de participar y de corresponder a la labor de la alcaldía y la Universidad de Manizales con nosotros. Nos ha servido muchísimo, tanto a mi papá como a nosotras, que somos de las cuidadoras, mi hermana y yo, y muy buenos todos, todos los profesionales, las actividades, hoy esta actividad tan buena, muchas gracias a todos, a todos, Dios los bendiga.